¿Cómo estamos? ¡Holís! ¿Cómo están nuestro chat? Nosotros tenemos que tener chat del pase. Ay, si yo lo leo el chat durante el pase. No, pero tenemos que poner una nueva marca. Nah, dejá, no innoves. A ver, hablemos, por favor, vamos a hacer las consultas pertinentes. Tiene que ser un chat exclusivo, que... Ah, pero podemos tener problemas de cartel. Ay, no. Sí, 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 sí. A ver, ¿quién se pone primero? Bueno, ¿yanina Latorre o Luis Majul? Yo para tres huevos. ¿Por qué? Porque estoy hablando con la producción. Perdón, producción, Majul, Majul, producción. Anto, ¿por qué Janina Majul? No, porque la 1 no. Tiene que ser por orden alfabético, como las marquesinas. ¿Cómo se hacían las marquesinas antes? No, no es por orden alfabético. ¿Cómo eran las marquesinas? Yo soy la 1, gracias, Anto. Sí, la 1 en tu rubro. Sí, sí. Y por acá estamos mezclando los rubros. No, 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 no. Nadie es rubio. No, ¿cómo rubio? Comunicadora. Entretenedora. Ese me gusta el rubro entretenedora, ¿eh? Showman. Showguman será. Y si es por apellido, soy antes, la Torre, antes que Majul. Y a Rusa ni te cuento, mi apellido de soltera va primero. Sí, pero no lo usás nunca, no lo vas a usar ahora para... No, no lo uso, no lo uso públicamente porque es difícil y chocan las dos A, pero yo con mi tarjeta de crédito, mi documento, cuando voy a hacer las cosas, soy Janina Ruta. O sea que si yo te busco en el DNI... Sí, yo soy Janina Rusa. La Torre es el nombre artístico, como Mirta Legrán. Claro. Es más cómodo, sí, de verdad. No, pero es el apellido también de Diego. Bueno, sí, pero artísticamente lo elegí. Andrea Frigerio, por ejemplo. Se llama por su primer marido, músico, el músico. Y como le quedó y le gusta cómoda, lo sigue usando, está casada con otro, con Lucas Boquino, ella se llama distinto, pero lo sigue usando porque le queda bien y le gustó, como Mirta Legrán, que se llama Rosa Martínez. Sí. Suárez. No, o Martínez Suárez. Martínez Suárez. Sí. Hola, ¿cómo están, mis amores? Hola, Nido, acá estoy. Hoy me duele la cabeza. Fui al banco, escucha, es atrás, ir al banco dos horas para pagar una tarjeta de crédito. Y no podés pagarlo con... ¿Por qué no? Para no pagar el impuesto al país voy con los dólares. Hay una diferencia importante. A ver, a ver, a ver. Yo me fui a Europa ahora. Sí. Gasten dólares, no importa el monto, es una cosa privada mía. ¿Con la tarjeta? Claro, vos cuando te vienen los dólares al precio oficial, 900 y pico, ponele mil dólares, ¿sí? Más los impuestos. Ese es el oficial, sí. O sea, son 900 y pico y te cobran el impuesto al país, 30% más 30%, 60, ¿ok? Que vos, yo pago, yo pago todo con tarjeta porque me es más cómodo que llevar tanto billete para pagar la comida. ¿Pero conviene? No, 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 no conviene si va, en este momento el dólar turista es más caro que el dólar blue. Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo con esa guita voy, compro el dólar blue, me voy, ponele que gastaste mil dólares, por decirte, mil doscientos o mil trescientos, que estaba hoy mil tres treinta, el dólar turista está casi mil quinientos. Entonces, yo voy, compro con esa guita los mil dólares y voy, pago en la ventanilla el billete dólar, los mil dólares, se te va el impuesto al país. No lo pagás. ¿Cuánto te ahorras en términos posta a posta? Y si gastaste... Porcentaje. Sí, si gastaste. Ponele que gastaste mil dólares, ¿cuánto te ahorras? Doscientos, trescientos. Trescientas lucas, ponele, guita, pero pone mil, dos mil, tres mil, se te hace un palo, dos palos, tres palos, cuatro palos. Sí. Igualmente, si vos querés, también lo descontás de impuesto a las ganancias, pero yo, para no pagar tanto impuesto a país, fui para que todo billete dólar. Y cuando llegué, dos horas de colo. Hay diez cajas, dos cajeros funcionando. La gente se quejaba, un señor dijo, estoy perdiendo mi día de labor. Laboral, me tomé la hora del almuerzo para venir. Es verdad, vos te tomás el almuerzo. Hay gente que marca tarjeta en el laburo, te tomás la media hora o tus cuarenta y cinco minutos, que tendría que ser un trámite o ir al banco. ¿Cuál es el bien más valioso? El tiempo. Dos horas sentanzas, el mal humor que me agarré. ¿Y no lo aprovechaste para...? Sí, sí, pero en el banco, me retó cuarenta veces el guardia por el celular. Le dije, mire, señor, me voy a poner a leer, pues yo necesito, yo soy periodista, tengo que estar haciendo el programa y leía las cosas que me mandaban. Dos horas estuve sentada. Dos veces vino el guardia a retarme. Pero todo el mundo estaba con los celulares. Porque, claro, ¿qué haces? Aparte ya es vieja esa de que, ¿qué voy a hacer? ¿Que asalten el banco con el celular adentro? Encima que yo soy Janina Latorre, o sea, ¿qué voy a llamar chorros? No, me encarajiné mal. Bueno, si se te demora mucho, podés llamar un par de chorros para equilibrar. Me vine con el pelo mojado, pues tenía que teñirme el pelo, me lo hice todas las corridas, la dejé, pobre a Gaby, mi peluquera en casa. Le dije, cerrá la casa, quédate a vivir. Me fui, la dejé con todo. Bueno, pregunta, ¿valió la pena? Cuando uno empieza, viste que Claudia Suchoviki... Sí, pero me tenía que ahorrar unos buenos mangos. Me valió la pena desde ese punto. Viste que Claudia Suchoviki cada tanto te pone en la disyuntiva a hacer cálculos de tiempo, ¿no? ¿Cuánta plata querés tener? ¿Cuánta plata querés ganar? ¿A esa plata, si la querés dejar a tus hijos, cuánto tiempo de vida te queda? ¡Epa! ¡Epa! Bueno, está bien, pero ponele, vos gastaste, no sé, ponele, vamos a ver números así redondos. Vos te gastaste, fue en un viaje 5 mil dólares, son 3 y pico de impuestos, 3 millones de pesos. Bueno, pero alguien te diría también, bueno, pero no, Yanni, en todo caso pagá con dólar o billete. Y fui a pagar con dólar, ah, pero allá afuera, no, porque tenés que llevar mucha guita encima y no, 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 no es cómodo. Yo prefiero pagar con la tarjeta. Después hago el tax free, me lo devuelven en la tarjeta y cuando voy, voy y pago con billete de dólar. ¿No tiene límite tu tarjeta? No. Y si te la chorean, ¿qué haces? Tengo varias y te las reponen, no pasa nada. Es que me van a chorear todas. No, pero tenés que avisar, no, te chorean las billetes. Pero igual llevo plata, pero pago con tarjeta, me es más cómodo. Sí. Viste que ahora hay, hablemos de dinero y de tiempo, viste que ahora hay, con una nueva medida. Bernadita me dice, entonces no se queje señora, me quejo de lo que se me canta. ¿Bernadita? Claro, deja que me queje, Bernadita. Estamos hablando, el pase lo usamos para lo que queremos. Exactamente. Estamos viendo ahora quién aparece primero o no en el cartel, pero el pase lo usamos. Antonella me dijo por vía privada que me correspondía a mí porque venía el programa mío antes. Y acá otro, porque ellos se creen que saben más de que nosotros. Les voy a explicar a la gente. Yo no sé nada. Me pone Carlos Molinari, todo raro, el cajero no acepta cash. Te voy a explicar, amor de mi vida. La tarjeta que yo fui a pagar hoy es la tarjeta American Express, que no es de un banco. Es la American Express, la de metal. ¿Viste que hay una tarjeta en Express? No. Ah, ok. American Express, vos podés tener la American Express de American Express, que se supone que es la mejor, que no tiene límite y que no sé qué. Y si no, vos tenés la de, ponele, vos tenés plata en el Banco Galicia, la American Express del Galicia. Del Galicia. Pero esa es la American Express del Galicia, que no tiene los mismos beneficios que la American Express. Que la American Express pura. Pura, que vos la sacás en American Express. Esa tarjeta American Express se paga en un solo banco, que es el HBC, que yo no tengo cuenta ahí. ¿En un solo banco con sucursal o con...? No, cualquier sucursal del HBC. Yo no tengo cuenta en ese banco. Entonces, como yo no tengo cuenta en ese banco, no puedo ir al cajero del banco a pagarla, porque no tengo cuenta. Entonces, yo tengo que ir, le doy mi tarjeta al señor, le digo, yo vengo a pagar este número, esta tarjeta. Vos le decís el monto que querés pagar, porque ellos no lo ven, porque yo no soy cliente. Entonces, pagás ahí, te vas. ¿Por qué? Claro, es una incomodidad, yo lo sé. Pero bueno. Está bien. Y entonces, señor Carlos Molinari, no se meta. Ahí te contesté, Carlitos Molinari. Sí. Por cajero tampoco se puede pagar, porque no tengo cuenta en el banco que cobra la tarjeta. Bueno, Carlitos Molinari, no hagas enojar a Janina Latorre. A Janina Latorre no se le, ni siquiera se le dice buen día. O buen día se le puede decir a Janina Latorre. No, pero todos te critican sin saber, opinan sin saber. Ah, pero está bien eso. Nunca les pasó que tuvieran un mal día, un mal trámite, una cola, ir al banco. Igual no voy todos los meses, porque esto es cuando voy de viaje. Ya está, ahora no pago más dólares hasta el próximo viaje. No, y además está cambiando la costumbre, Janina, que cada vez está más buena y me está dando cada vez más bola a mí. Como está lejos, Diego, me llama y me consulta. Entonces ya, el saquito de té, que antes lo dejaba, no sé, una hora, dos horas, ahora lo deja lo que corresponde, que son tres minutos y medio. Mentira. ¿Cuánto era? Tres minutos y medio, debe ser, pero no lo calculé. Voy a traer el relojito este. Bueno, entonces, le cuesta, le cuesta, pero ella cada vez está más entregada a las sugerencias. Bueno, eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, viste que se liberaron, no completamente, Janina, pero... Hola, Caro, mañana hago consultorio sentimental, mandame tu mail. Porque, ¿qué problema tiene? Acá me dice Caro, Janina, cuando haces consultorio sentimental, te necesito. Consultorio 1079, arroba gmail.com, escribime ahí y yo te soluciono todo. Vos sabés, a mi estilo. Porcentaje consultorio sentimental. ¿70% mujeres o 30%... No, hay de todo, hay de todo. Y de todas las edades, me encanta. Y hay gente que vuelve sobre los casos, hay de todo. Me gusta, me encanta, soy feliz con el consultorio. Gracias, Ori. Ori, Ori. En la marquesina, primero yo. Gracias. Ok. Ori, te mato, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo están traicionados tus productores? No, bueno, se están dando cuenta. Escuchame. Sí, ala, ¿de qué me ibas a decir? Bueno, se liberaron, hasta un tope, liberaron los precios de internet y de toda la telefonía celular. ¿Por qué? Pregunta. Es una decisión de Nacom y dicen que es para ir liberando todos los precios porque esto dicen que va a generar más competencia y mejores servicios. Cuanto más competencia, mejores servicios. Lo que más que no se vayan todos los precios al carajo. Bueno, yo creo que va a haber un principio donde los precios van a subir mucho. Y después se va a acomodar. Me parece. Ok. Yo he preguntado, no es mi caso porque, bueno, no, no, pero debería prestarle más atención a eso, ¿eh? Igual están muy caros el tema de... Pero dicen que es bastante fácil el tema de la portabilidad. Por ejemplo, vos tenés un servicio de Movistar o personal o, 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 viste que ahora vino con mucha fuerza, Starlink se llama, ¿no? ¿O Starlink? Sí, Starlink. Gastón, sí. ¿Starlink? Sí. Hoy me enteré que Gastón es de Chacarita. Cuatro son de Chacarita. Bueno, un gran saludo a todos los muchachos de Chacarita. Bueno, que de alguna manera con más competencia van a bajar los precios. Algunos dicen, che, el tema de la portabilidad no es así. Porque yo soy de Movistar, o soy de personal, o soy de Claro, ¿no? O soy del que sea. Cada vez que digo que me quiero bajar, me empiezan a bajar todos los planes. Me empiezan a bajar la tarifa. Bueno, es un recurso para pagar menos. Vos tenés que elegir una mezcla de mejor servicio y mejor calidad. Sí, aparte a veces, viste que te llaman de la otra telefonía y te dicen que si querés mantener el número, pero cambiar. Yo nunca lo hice. A mí nunca me, a mí nunca, o nunca, o hace mucho que no me llaman. No, yo tengo Movistar y me llaman siempre ponerle de personal para, yo estoy contenta, no sé. Porque el número te lo podés quedar, el número... Dicen que sí, para mí es medio un trámite, pero no, no conozco a nadie que se pasó. No, yo conozco a mucha gente, ¿eh? Y que el número lo sostén. Sí, lo mantenés, es tu número. Es una de las primeras cosas que... Yo soy antigua, me quedo todo con lo original, siempre, no sé por qué. No, antiguo no sos. Tengo el mismo número de teléfono de que saqué el celular, nunca lo cambié. Yo tuve que cambiar una vez. Tengo el mismo número de teléfono. Una sola vez tuve que cambiar. ¿Se te viralizó? Divulgaron mi número de teléfono y en un momento... Es un desastre. Que genera una desesperación. El mío está bastante divulgado, yo los bloqueo. Porque me empezó una ola, fueran los primeros bloqueos, me empecé una ola. Sí, me imagino. A mí en un momento me pasó eso, pero es que no lo cambié y después pasó el huracán. Después pasa, sí. Un día o dos. Pero cada tanto vuelve. Me pasó que... Tipo una... Bloqueo, 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 en el momento medio que estresante, pero después... Los sostuve. A mí me recomendaron cambiar. No, no, está bien, está bien. Vos igual haces política, que es distinto. Sí. Pero no sabés lo que... Estuve un día, dos días, tres días, che. No, no, es enloquecedor. Viste que no puedo ni hablar. Yo tengo una época que me llamaban a las tres de la mañana a las cuatro, a las cinco. Yo me contaste, mamita, déjate. Y aparte, pero chicos, chicos, por eso... Viste, sospeñé. Para romperte los huevos. Que se juntan, te amo, amor, bueno, amor. Viste yo, o sea, si vos les contestás bien, no te vuelven a llamar. Ah. Yo probé, cuando los puteás, tanto a la noche. Entonces, el otro día me llamó uno y le dije... ¿Pero querían tener algo contigo? No, están jodiendo, grupo, amor, te amo, te sigo, concha seca, qué divina, mi mamá te ama. El otro día yo estaba medio emputada y me sonó como a la una de la mañana y estaba sola y lo atendí. Y, ¿sabés qué? Les contesté bien, les charlé dos minutos y le dije, chico, no me molestes, estoy grande, se gancho. Y no me llamaron más. Mira vos. Entonces, estuve bien. Dije, no molestes a la señora. No, pero le seguí la corriente un poco. ¿Sos vos, de verdad? Sí, soy yo, amor. No pasó lo mismo, perdón, con el mexicano, tu amor. Ay, Dios, uno de los mexicanos me desapareció. Tenía dos mexicanos que me calientan. Solamente por la voz. Por la voz, me encanta la voz. Peligroso, peligroso el tema de la voz. Bueno, no sabes, ¿por qué? No, pero hay uno que me mandó una selfie que estaba bueno. Pero ese desapareció. Cuando yo era muy chiquito, mucho antes de casarme, conocí... Te enamoraste de una voz en el teléfono. De una locutora española. Y cuando la viste no te gustó. Sí, me encontré con ella en Madrid. Me encontré, no, porque... Y a tu abuela. En lo que vos te habías imaginado. Y la voz que sugería, la voz que sugería, y la persona que era, que me dio un poquitito de impresión. Te voy a contar una cosa, te vas a morir. A mí me pasó algo parecido, pero lo sostuve. Yo me enamoré de mi marido por teléfono. Me está jodiendo. Sin tocarnos, sin darnos un beso, nos pusimos de novio. Desquiciante. ¿De tu marido? De Diego Latorre, me enamoré por teléfono. Pero no bien, no fuimos a la facultad después. Fuimos a la facultad, pero nunca más nos vimos. Él lo vende en la Tenerife. No, primero la... Pero vos sabías que te... Bueno, pero escuchá, pará. Vos lo habías visto. Sí, pero una cosa es verte, otra cosa es tocarte y olerte. Y pasó el tiempo. En el medio pasaron cuatro años. O sea, yo lo conocí en primer año de la facultad. Un boludo. No, un divino. En ese momento, nada. Lo conocí en primer año de la facultad. Pasan cuatro años. Ahí ya te había gustado. Me lo cruzo. No, a mí no me gustó nunca. Él gustó de mí, yo nunca le digo hola. Yo estaba enamorada de otro. Me lo cruzo cuatro años después. Me invita a salir. No salgo. Me escapo. Y ahí quedó. Y él quedó como obsesionadito. Pero nunca nos tocamos ni nos dimos un beso. Para mí era jugar de fútbol. Y yo era la típica boluda de Belgrano. Lo dejaste un poco calentito. No, pero no llegué a tener nada. Ni siquiera que se caliente. Histérica. Se ve que le gustó la que no le dio bola. Típica. Y él no claudicó. Me llamaba de España, de Italia, de Suiza, de la pretemporada. La guita que habrá gastado en teléfono. Porque en ese momento... Aparte en ese momento era el triple cero. No. El DDI, el discado. El dedo le quedó, el mocho le quedó. Y no había el celular, no recibía llamadas de larga distancia. Otra, yo, chicos, soy añeja. Cuestión es que con el tiempo se ve que me agarra un día aburrida. Me llama por teléfono, nos ponemos a charlar y me engancho. Pero con charlas el teléfono es el mismo. O sea, te enganchaste por la cabeza. Demente, claro. Y a partir de ahí él me llamaba todas las semanas, dos, tres veces por semana. Y hablábamos dos horas. Las cuentas que habrá pagado siderales de teléfono este hombre. Pero bueno, jugador de fútbol en Europa. Hablábamos, hablábamos y empezamos a tener un vínculo telefónico de amor. Tipo que me hacía cenas de celo, ¿dónde fuiste? Porque volviste una locura. Y yo iba por la vida a la gente diciéndole esto. Yo no había con Diego La Torre. Una demente. Diego me viene... A quien no había visto nunca. En mi vida, dos veces. Pero habían dicho, bueno, ahora somos novios. No, se fue dando. Ah, pero hubo un momento, ¿somos novios? No, pero empezó a mandarme tipo... Nosotros empezamos a hablar un día 8 de enero por teléfono. Y cada cumplemes... Me mandaban unas flores... Ah, qué laburo. Aparte nos escribíamos cartas escritas. Me estás jodiendo. Nos embarcamos en un vínculo de 6 meses de noviazgo. Y yo, demente, era otra época. Porque imagínate que una mina empieza a hablar ahora por teléfono con el cunagüero que está jugando en Madrid. Y la mina está acá y dice, ah, estoy de novia con el cunagüero, no lo tocaste nunca. Una loca. Una loca. Bueno, entonces yo iba seriamente. Yo tenía 23 años, 24. Y le decía a la gente que no salía. Porque ahí estoy de novia con Diego La Torre. La gente decía, esta piba no está bien. Sí, claro. ¿Y dónde y cuándo lo ve? Nunca. Bueno, empieza a pasar el tiempo. Pasar el tiempo, vienen las vacaciones. Él estaba jugando en Europa. Vienen las vacaciones. Julio. Para el coso. Y él dice, bueno, voy a Buenos Aires. Me siento en tu... Pará. Me siento en tu casa. Hablo con tu mamá y tu papá. Nos casamos y te venís conmigo. Y yo le dije que sí. ¿Y el tipo fue a tu casa? Pará. Una semana antes me empiezo a arrepentir. Digo, y si no me gusta. Y si me da un beso y me da asco. Y si coge mal. Claro, yo empecé a pensar. Dije, en la que me metí. Mi mamá me dice, ahora te jodés por pelotuda. Cuando viene el chico, lo atendés y lo tratás bien. Porque yo en los últimos días dejé de atenderle el teléfono. Y Diego es un poquito histérico y empezó a entrar en crisis. No, Erika llegó. Porque si a los diez días que él te dijo... Y bueno, pero me empezó a dar miedo. No lo quería ir a buscar al aeropuerto. Me cagué. Fui, fui a fondo. Empecé a decirle, te quiero. Ya nos decíamos, te amo. Dos tarados. No. Bueno. Dos tarados. Y mi mamá me dijo, usted va al aeropuerto, lo agarra en Ezeiza, lo recibe y se la aguanta. Después ve cómo le dice que no le gusta. Bueno. Bien tu hija, bien. Bien. Llegaba un día, no sé, a las seis. Viste que los abuelos llegan a las seis, siete de la mañana. Mi hermana me dice, yo te acompaño, las dos. Listo. Autos. Me maquillo, me acomodo. Yo me tenía que ver linda. Vos no sabés lo que fue esa historia. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 24 años. Que no son los 24 de ahora. No, claro. Era chica, era más aniñada. Vos no sabés lo que fue. Desde el momento que se abrió la puerta y lo vi, que aparte se le fue la gente. Le pidieron en esa época autógrafos. No había celulares con cámara. Besos, qué sé yo. Yo paradita ahí, viendo que venía, que venía. Y yo decía, me gusta, no me gusta, no me gusta. Oh. Escuchá el momento con Chasequil. Me abrazó. Nos fundimos en un beso. Me jodé. Y nos separamos nunca más. Qué linda, qué linda. A los 20 días estaba casada. Amor, y acá estoy, 30 años. Qué linda. No tenemos historia de noviazgo. Dos dementes. Nos conocimos casados. ¿Entendés? Espará. La primera vez que tuve sexo con él fue después de casarme con él. Pero no, porque se vio. O sea, que en esa foto no estaba. No, no es que le dije, quiero llegar sin ganchar al matrimonio. O sea, que vino él, fue todo tan rápido. Nos casamos, vino, nos llevamos, compramos los pasajes y nos cogimos. ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? Pero, agosto, me pasó un tsunami. Todo el mundo decía, estos dos no van a durar a los tres minutos, hasta vuelve. Porque yo era la típica de Belgrano, con mi mamá, que siempre tuve persona en casa que ayude. Tenía niñera y tenía 24 años, que mi niñera era Rosa, que Rosa hoy vive conmigo. Mirá vos. O sea, mi niñera de chica, cuando me vuelve con Diego, se viene, claro, y Rosa maneja toda mi casa, mis hijos, o sea, es más madre que yo, es mi segunda madre, vivo con ella. O sea, yo no me imagino la vida sin Rosa, que es lo más bueno de la tierra. Obviamente, Rosa ama a Diego, porque escuchá, Rosa es bostera y su ídolo era Diego. Y cuando yo me caso, arranca el póster de Diego de su cuarto y me lo entrega. ¡No! ¡Ay, sí! Qué linda. La historia hermosa. Escúchame. Mirá si vos... Y acá estamos. ¿Qué hora es en Berlín? Ahora... ¿Está en Berlín? Sí, 4 de la tarde más 5, 9 de la noche. Fíjate si él, por casualidad, no estaba trabajando y estaba viéndote. Ah, pero siempre conté esta historia. Se le debe caer un lagrimón. No, sí, siempre recordamos esto. Creo que en el programa, no sé si de radio, algún día, alguna vez ya conté. Bueno, solamente porque me gustó mucho tu historia, te voy a poner... Me gusta contar historias. En el nuevo cartel del pase... Primera. Vas a poner... ¡Vamos! ¡Me lo merezco! Solamente porque me gustó. Esta semana, la semana que viene, nos vemos. ¡Ay, los amo! Chao.